Las enemigas, vamos a escuchar a las amigas de Pampita. Espero que no llore la DJ en la nota. Puli de María ya tiene DJ Pampita, va a ser ella. Todo canta. Puli, fuiste una de las cómplices. Sí, sí, con Steffi Novillo, con Juli Novaro y con Oriana Montanelli. ¿Cómo fue eso? Y nos llamó Roberto hace 10 días y nos dijo, me quiero casar con su amiga. Y dijo, necesito que me ayuden, imagínate. Estamos locas estábamos. ¿Lo ayudaron ustedes también a pensar la propuesta? ¿Se le ocurrió a él que sea en Punta Cana? No, fue como que hablándolo se nos ocurrió a nosotros un poco ahí por el tema de la privacidad también. Porque acá como organizábamos algo y que no se enteren, ¿entendés? ¿Sorprendió verla tan enamorada de ella a tan poquito tiempo? Porque o ha tenido otros novios con los que... No, me parece que hay un montón, chicos. Hay un montón de parejas y matrimonios que es real. A mí me han llegado mensajes para Caro de familias ya que dicen, me propuso casamiento a los dos o a los tres meses, hoy tengo tres hijos, llevo 15 años de casado. No, yo creo que cuando el amor es y lo sentís en serio y se da esa, como esa chispa, se da. Y bueno, y si después no funciona, no funciona, chicos. Es así la vida, pero si Dios quiere, esta ya está. Esta ya, mi amiga se hace viejita con Roberto. Ya estuviste pensando vestido, van a tener damas de honor, no sé. Va a tener damas de honor, vamos a estar todas con un color que estamos tratando de definir y ponernos de acuerdo, un tema difícil entre ellas. Así dijo, las mujeres todas de negro y largo. Sí, estamos viendo, esas serían como las damas de honor. Estamos viendo y nos tenemos que poner de acuerdo y sí, ya estamos pensando en diseñadores, todo, imagínate. A nosotros nos sorprendió mucho las declaraciones de Ileana, decir como el millonario yendo a proponerle casamiento a la mucamita, como un comentario... Me parece desafortunado ese comentario de Ileana, primero y principal, porque me parece que está mal conceptuado ese apodo. Todas las que trabajamos y tenemos hijos, gracias a Dios podemos hacerlo, porque tenemos una señora en casa que está cuidando a lo que más amamos y valoramos que son nuestros hijos. Susana Rocasalbo decía, y tuvo como ya cinco novios en lo que va del año. Mirá, me parece que es difícil ser caro y conocer a alguien. Todos, vos, yo, que capaz tenemos vidas más privadas, uno si quiere conocer a alguien, capaz sale un par de veces o unos meses, funciona o no funciona y nadie se entera. Con Caro la única manera que ella hubiera podido también hacerlo era estar encerrada en su casa, o sea, es difícil, entonces se le conocen, pero no es que... No es que eran novios, novios. Sí, o capaz sí fueron y para ella fue hermoso y capaz funcionó un par de meses y después no funcionó por X, Z o porque no funciona a veces cuando dos personas se unen. Pero, nuevamente, es lo que te digo, van a dar que hablar. Si no fuera Caro o fuera una amiga tuya, capaz estaría festejándole y no haciendo ningún tipo de comentario. Por Rocasalbo dijo, bueno, igual mejor para nosotros porque así tenemos rating y tenemos tema de que hablar. Y bueno, y sí, Caro da que hablar siempre. Bueno, ahí estaba Puli, la DJ, que también nos lloró por suerte, pero fue una de las organizaciones... Una de las cómplices. Porque por todo llora. Con esto ya... Las apaguen a todas, vamos a hacer eso a la Angie y va bien. Bueno, Angie, ¿te sorprendió la noticia? Sí, re, re. Digo, qué fiega, ahora tengo un mes nada más para organizarme. Tengo que poner... Muy poquito. Tengo que ponerme a dieta, todas esas cosas, ¿viste? Que uno planea con un año de anticipación, hay que hacerlo ahora. Bueno, y sabías que él se reunió antes con... Creo que con... Hoy hablé con Puli y me dijo que con ella, con Steffi y creo que con Juli. Y les dijo, quiero proponerle casamiento a Caro, ayúdenme. Sí, vos sabés que estaba... Sí, eso lo contó Puli el otro día. Y pensándolo hoy, claro, Puli, Oriana, que es otra de las chicas, y Steffi son las madrinas de los chicos. Entonces me parece que capaz viene por ahí la idea. Igual está buenísimo, me parece bárbaro. ¿Y a vos te sorprendió que verla a Caro así, tan enganchada, los dos meses? Porque muchos decían eso, como nada más dos meses. Sí, vos sabés que obviamente que una es prejuiciosa. Yo no te voy a mentir y decir, bueno, una piensa esas cosas y una también piensa esta gran baraza. Uno piensa un montón de cosas. No hay que ser hipócrita y decir, yo no lo pensé. Después me acuerdo de haberlo hablado con mi mamá. Y mi mamá me dijo, mirá Angie, si alguien tiene la receta, que te la pase. Porque yo, por el que yo me casé y me divorcié, mamá también, reconstruís tu familia como podés, después ves si te casás o no te casás, y creo que ninguno tiene la receta. Entonces, en una de esas es la que funciona. Caro estuvo 10 años en pareja, tuvo 4 hijos y no se casó. ¿Y te sorprendió en declaraciones como la de Iliana, que dijo esto del millonario que viene a buscar a la mucamita? Me pareció raro en Iliana, porque Iliana buscó apoyo de la mujer cuando hizo falta, cuando tuvo un momento muy duro. Y creo que un comentario de esta característica no le hubiera gustado. Creo que se pasó porque era la radio, viste que en la radio uno por lo general dice cosas... Se sintió más relajada. Se sintió más relajada. Y cuando vos no le ves la expresión de la cara, pero cuando estaba contándole esta película de Disney, de la mucamita y no sé qué, la verdad que no está bueno, no está bueno porque está hablando en desmedro de un trabajo. Y ya dijo, no sé si sabés algo más de la fiesta, sí que va a tener algunas damas de honor y el resto todas de negro y de largo. Ay, ojalá que sea de negro ya. No, porque viste que el negro te redisimula un montón de cosas. Bueno, andá averiguando, si no, pues no decidieron color todavía. No, voy a averiguar. Bueno, Ro, ¿te sorprendió la propuesta de casamiento? Sé que recién también lo hablaron con Carolina. Sí, no, no me sorprendió, ¿eh? No, no, porque ya hace tiempo que la veíamos como con ganas. Nos reíamos recién de que en una escena que tuvimos antes de que se vaya de viaje, hipotetizábamos sobre la situación y hablábamos ya de los vestidos de las madrinas, todo. Así que cuando me enteré de la noticia, no, no me sorprendió. Al revés, dije, bueno, bien, se le dio. Incluso Gaby Olivieri un día le había probado el velo, el vestido. Viste, qué impresión. Después en la fiesta de cara se sacó el ramo. Es como que todo el destino evidentemente estaba ahí como organizando este casamiento desde algún lugar. ¿Y te sorprendieron? Viste, Iliana Calabró dijo, Pampita, te recomiendo que no te cases. A los dos meses uno no conoce a alguien, es el enamoramiento nada más. Mira, puede funcionar como no. A mí me funcionaba, yo me casé a los siete meses y acabo hoy doce años de casada, feliz, con tres bombonazos de hijos. O sea que no, 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 no hay como fórmulas, viste, la fórmula del éxito en el matrimonio no existe. ¿Y esto qué dicen? Porque también Iliana dijo como muy de Disney y todo muy armado, el millonario con la mucamita. No, primero no creo que sea así, no creo para nada que sea así, me parece de mal gusto lo de las mucamitas porque gracias a las mucamitas nosotras podemos venir a laburar, dejar nuestra casa, cuidar de nuestras niñas. Además fue un apodo que tampoco le gustó a Pampita en su momento. Fue un apodo que no estuvo bueno y me parece que no, no sé, hablar así de otra mujer no está bueno. ¿Y esto de cómo fue la propuesta? Que algunos dicen fue armado. Pero no sean envidiosas, ¿quién no quiere una propuesta así? Sí, o sea, yo no tengo ni fotos del momento que me pidieron casamiento, sin embargo ella tiene un video, tiene todo ese registro que le queda para toda la vida, me parece que es un recuerdo hermoso. Y él se puso de acuerdo con alguna de las amigas, ¿no? Claro, ahora nos enteramos que en la previa él se juntó con Steffi, con Oriana y con Puli que son como sus mejores amigas y ellas le ayudaron a toda esta organización que no era fácil en Punta Cana organizar todo esto. Claro, y además no arriesgarse, o sea, saber que tenía un sí porque digo, hace semejante propuesta. No, no, mirá, recién salió hablando, ya lo van a ver a la tarde en Papita Online, pero salió Robert hablando en el programa y él un poco se tiró la pileta porque sabía que había agua. O sea, ya había estado el tema, digamos, ya era tema de conversación entre ellos, entonces medio que se fue a lo seguro. Hiciste el amor a primera vista prácticamente, Poli. Sí, re, pero nunca les pasó, a mí me pasó, yo con Ico fue amor a primera vista y acá estamos.